El periodista Joel Zampayo Climaco, conocido como el reportero del aire, falleció la víspera en Monterrey a la edad de 64 años víctima de cáncer. La noticia fue dada a conocer por sus familiares y confirmada por su casa televisiva Multimedios, empresa para la cual laboró por más de cuatro décadas. El periodista padecía cáncer de estómago desde hace meses luego de que en enero pasado reveló que luchaba contra un cáncer gástrico avanzado. Joel Zampayo Climaco fue el primer reportero en aparecer en la televisión mexicana informando la vialidad y hechos trascendentes a bordo de un helicóptero, motivo por el cual fue objeto de reconocimientos en el norte del país. Asimismo, a Joel Zampayo se le reconoce como fotógrafo captando imágenes cotidianas de la ciudad y panorámicas de la URB Región Montana, permitiéndole montar una galería en su momento. Con información de Lourdes Beltrán, agencia informativa de México. Necesitamos de una buena tierra, sino también de una buena disposición para arrancarle la riqueza, abonándola, regándola y sobre todo estando pendiente de su desarrollo. Así es la vida, que por ejemplo en el fuego nosotros debemos estar constantemente atizándolo para que nos brinde el calor de hogar. Espero que en este año 2020 todos tengamos la voluntad para remover la tierra, para atizar el fuego o hacer un esfuerzo para que este mundo cambie. Y para que cambie necesitamos la voluntad individual de nosotros mismos. Les saluda su amigo Joel Zampayo Climaco, reportero del aire.